Pues ahorita sí, la verdad que sí, ha subido mucho porque ahora sí que trabajo no hay y las cosas van para arriba. Pues es que ahora sí que ya no alcanza nada para uno. Nosotros que somos de comunidad, pues las cosas que nosotros, si ganamos unos 200 pesos diario, pues si traemos unos 1000 pesos, pues no nos alcanza nada para comprar. Lo único, pues ahora sí, lo básico, pues ahora sí que conozca azúcar, aceite o arroz, un kilo o lo poco, pues ya no se puede comprar más. No, pues nomás para dos o tres días porque no alcanza, porque la familia, pues ahora sí que si uno tiene tres o cuatro familias, pues no, no alcanza. Nomás la situación. Sí, pues ahorita se ve como que sí, porque como no llueve, pues ahorita está muy escaso el trabajo, ahorita no hay trabajo. Y luego pues la gente, los que tienen, luego sí que los que tienen ganado, pues ya no quieren dar trabajo también, porque lo dejan para, o sea, para, o sea, para que ellos también. Pues eso es lo más, ahora sí que es lo más importante, ahora sí, para uno, pues ahora sí que no podemos comprar carne, pues ahora sí que tomate o papo, por ahorita ya casi está a los 30, 35 kilos. El tomate también, pues ya subió, ya subió el precio. Y también igual el maíz, ahorita casi está a 50, el cuartito. Pues sí, pues la familia ahorita, pues casi sufre mucho, porque te digo, pues ahorita, como ya, te digo, pues ahorita no llueve y pues ahora sí que trabajo, pues casi no hay y pues tenemos que comprar, tenemos que salir, tenemos que buscar, lo poco, pues alcanzamos, si no se puede más. Pues ahorita algunos están pagando 2.30, 2.50, algunos 2.00, no, no pagan parejo, sí, sí. Y temporalmente, digo, pues así que trabajo nomás para 2, 3 días nomás, sí, no, casi. ¡Gracias!